buenos días amigos como están espero se encuentren bien como verán amigos volvemos a este maravilloso lugar que es el tianguis de las 50 y medrano amigos este día miércoles 20 de marzo del año 2024 como verán amigos estamos en la calle edison en las 50 bueno amigos acompáñenos a dar este bonito recorrido vamos para allá es más de aquí mismo nos damos la vuelta ya estamos edison hoy en las 50 y medrano vamos para que amigos a ver que podemos ensayar amigos 160 skin en el 220 130 220 175 165 para que se vayan a la playa verdad de una vez una ropa para la playa que es una de las piscinas que los camachos así mucho caliente con una caguado lado y miren amigos no lo más manejamos aquí también manejamos de 275 2 20 160 y 200 pero 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 no está donde están en el 68 de martel allá junto con don nico es que ya fui para allá y vamos a hacer un vídeo de allá y acá hoy nos traemos pura novedad para la semana santa es para que se dejen venir para que se dejen venir conjuntos desde 100 pesos conjunto completo aquí están en el 175 175 porque tiene tanta gente porque maneja las tres veces claro porque ofrece mayoreo tenemos también amigos son los mejores desde 150 baros este que 95 195 95 baros no por eso se remate a la máquina y vean vean esto 160 pesos amigos y siñas de la playa que sean únicos con ese tipo de prendas ya 120 130 120 vamos a darle con todo amigos 150 para que pidan ya estamos de tiempo es que es de la venta y ocho de la venta y ocho es que no es muy bien pero si miren los precios para que se si miren y 22 200 baros o locales establecidos quiero que sepan Un telefonazo para que te pidan Un telefonazo Telefonazo, aquí lo tenemos Ay, chamelo Ay, amigos, aquí está el número 33, 28, 22, 68, 76 Y 33, 13, 59, 30, 48 Tiene otro más Mezcilla Ramírez Eso, que tenga algún día Eso A ver la máquina Esto es bueno de todo el mundo, amigos Qué chido ¿Y tiene gente? Porque no es más barato Ahí nos vamos Vamos para acá, amigos Vamos a hablar con todo, amigos Vamos a hablar con todo este día Miércoles 20 de marzo del año 2024 Vengan y se surtan Desde 189, 130, 915 Aquí no se surtan Eso Aquí no se surtan, tenemos mayoristas, amigos A la orden, amigos Tienen salones muy chidas, ¿eh? Ahí dice, compañero, ahí andamos Ahí hay de todo un poquito ¿Qué precio tiene tu sandalia? Como esa, 160, amigazo 160, Gucci, ¿eh? No es 160 Ay, que si, Gucci, no más la naya casi se acabó Pero no, yo creo que... ¿El no hay cuánto anda? Igual, mismo precio 160 ¿Listo para la playa? ¿Y el de tiburón? La de tiburón en 190 de mayoreo ¿190 de mayoreo? ¿Cuántas se tienen que llevar? De 3 en adelante ya le damos precio de mayoreo ¿Pero vean esta? De 3 en adelante Y vean varios estilitos Y vean este también Este para niños Que se vayan a la playa, a la piscina Hasta para caballero en 150 Hasta caballero en 150 ¿Y esas pantujitas cuánto valen? En 150 pesitos nomás Que ya se acabó la numeración Sí La seguimos trabajando ¿Y esta? El tiburón en 200 de mayoreo 200 de mayoreo De 3, me imagino, ¿ah? Todo ese modelaje de ahí Lo tenemos en 100 pesos Ah, miren Ahí, ahí para que lleve Para que venga A todos lados, ¿ah? Miren estas Racitas para que distinga la gente Un telefonazo para que te pida la gente Sí, claro que sí Es el 3328-07-8202 ¿Con quién? Con Pablo Para servirles ¿Llamen ya? ¿Hacemos envíos? Sí, claro que sí En toda la república Pero vénganse para esta semana Salta, ¿verdad? Claro que sí Para que se surten Y haya Y haya Y se la pasen chido En la casa Claro que sí Oye, ¿y esas cuánto valen? Esa es la más carita que tengo En 220 pesitos Pero con esa ya no tú Unas en la arena Claro, ya con esa Es un terreno Haz de cuenta que todo terreno Trae tras cabo Que tenga un buen día, ¿eh? Compañero, cuídese Vamos a hablar con todos No, sí Vale, gracias Bueno, vamos para acá, amigos Vamos a decir, amigos Vamos para allá Qué bonito lo bonito, amigos Poder llegar a estos lugares Buen día Bien, siguen subiendo Pantalones para dama Ah, qué bonitos pantalones Miren ¿Qué pinta tiene este tipo de falditas? 2.99 2.99 Qué chidos están Vean Y miren Parecen A la moda A la moda, quiero que se sientan Y esos son los rotos, amigos Porque ya es el diseñito No como los míos Que ya están de desgaste ¿Verdad? Y los pantalones ¿Qué precios manejamos? 2.69 y 2.99 2.69 y 2.99 Yo les voy a enseñar, amigas Qué bonitos están Y miren de acá Vean Qué chido Qué bonito lo bonito, amigas Puro de dama Sí, es puro de dama, ¿verdad? Sí Puro de dama, vean Ahí está campanado ¿Eh? Vean cómo se ve en el maniquí Bien chido Bien bonito Bien precioso Bien maravilloso Y más Vean todas estas que tienen acá Genial, genial, genial Y miren, amigas Para el calorón Que ya estamos en primavera Para que se vayan a la playa A las albercas Y si no va fuera de su casa Ya nomás con su piscina No sabe De 150 pesitos Para este calorón Un telefonazo Que me gusta el regalar Porfa Si se lo saben Para que la gente despida Y se prevenga Ah, mira aquí está la tarjeta Vamos a ver cómo se llama Porque aquí dice Yaya jeans Yaya jeans Ya, verdad Y no se acaben el dinero En la playa Antes, usútanse Que tengan buen día Hasta luego Vamos a poner una pausa Amigos Y ahorita continuamos Bueno amigos Continuamos En este mes Un lugar que es el tianguis De las 50 y Medrano Vean por qué tiene tanta gente Porque maneja los precios Con las 3B Bueno, bonito y barato Y acá muy naqueado Miren Eso Vamos para acá amigos Vamos a ver si les podemos Llevarnos de chores Miren qué bonitos Dragicitos 170 pesitos Con las 3B Para decirles ya de primavera Vean ustedes Más ahorita está ocupada Están ocupados amigos Pero vamos a ver Acá tenemos chores Vean A la máquina Listo para las albercas Para la playa Para la piscina Para Pues qué pesos manejamos Este chorcito Este chorcito Tenemos desde 100 pesitos 100 pesos 100 pesos mayoreo ¿Cuántas tienen que llevarse? Para rato Para que vuelva ¿Cuántas? 3 piezas en adelante 3 piezas en adelante Y miren trae su bolsita Y aparte para que hay otra cara Para que no se destire el dinero Como esta Mira también tenemos en negro Ah dale Qué chido Azul marino Ah qué chido está Qué chido O sea que varía el precio O va igual El de bolsa de cargo 120 Ah bolsa de cargo 120 Pero vean la bolsita Qué chido está la bolsita Ah ese rogerio También está bien chido Vean amigas Y yo lo más tenemos eso Miren Pues eh Playera delgadita Playera cuyo redondo En tallas ¿Cuánto valen estas? 90 pesitos ¿De mayoreo o así? De mayoreo De mayorea Mediana Grandi XL Mediana Grandi XL Para que ya se vayan A la playa Rezaquito ahora Para la playa Ay te la vemos para allá Y vean todo lo que tiene Tienes de mucho Este estampado bonito Eh Ahora sí que En gusto se rompe en género Bien padrote Bien Perdón bien padre Qué chido Aquellos son diferentes Oye Aquellos Esto no trae bolsa de cargo Este viene normal ¿Cuánto vale este normal? 100 pesitos 100 pesitos Vean qué chido Qué chido 100 pesitos Ah pero estaba viendo Que tienes también Ese tipo de pants ¿Cuánto valen? 150 ¿Trae bolsita? Ah sí Con su bolsita Ah 150 Este lo puede usar todo el año Hasta la XL Hasta la XL Exactamente Fíjate lo tomas fuera Ahora sí para ir al gym Para ir al parque Para ir a la playa Para lo que tú quieras Para dominguear Para dominguear Oye y esas camisas Ahorita para el calorón ¿Cuánto valen? 70 pesitos la de rezaque 70 pesitos la de rezaque Vean La tienen color blanquito Necesita más Y vean ustedes esto Y también tenemos para niños ¿Verdad? También tenemos para niños Baratos ¿Cuánto valen esos? ¿70 baros? 70 baritos Ah miren Y estas Aquí en conjuntito Ah que chido están Miren En conjuntito Ah la máquina Tenemos para todos Los niños y adultos ¿Y este tipo? Este es conjunto Es conjunto 160 pesitos 160 pesitos Vean Déjame hacerlo por acá amigos 160 pesitos Pero ven los de arriba Las de arriba También me encantaron Porque este trae Para nomás pongas el asesorante Si no nos vamos a ungir Allá ¿Verdad? Porque como no cae en mangas Aunque sea el limón Aunque sea limonazo Eso sí Y miren ¿Cómo se ve? ¿A poco no está Hinchido para la playa ya? Perfecto Perfecto para la playa Eso Miren ¿Esa cuánto vales Este es el conjuntito? Este es 160 El de pants Y 140 El de short 160 El de pants Y 140 El de short Así es Está bien Por talla ese 24 6 8 10 12 24 6 8 10 12 Oye Este Para la gente Que está viendo este video Y dice Bueno Me quiero ir a la playa Me quiero ir al parque Me quiero ir a la piscina A la alberca Y se quiere comunicar contigo Un teléfono que me gusta regalar Sí, con gusto Es 33 39 59 34 14 Con quien Javier Oye Javier ¿Les podemos mandar a la república mexicana? A toda la república Estamos a tiempo de que pidan Estamos a tiempo Eso sí Y aparte Envíos todos los días Aparte que sabemos que ahí viene el calorón No va a ser para la playa Va a ser para toda la temporada de calor Para todo el año Para todo el año Ya se pueden ir a un parque Se pueden ir a hacer gimnasio Se pueden ir a correr ¿Verdad? Así es Que tengan buen día Javier Igualmente Vamos para acá amigos Volvemos una pausa Vámonos dando Ahorita continuamos Ahí pensamos Vamos para acá amigos Este local nunca puede fallar amigos Porque está lleno Porque ofrece birria de chivo De primera calidad Birria de don chivo Chivo y res Don Pedro En el 1970 Vamos para acá amigos Vamos a poner Vamos a poner una pausa A ver ahorita ¿Dónde llegamos? ¿O qué hacemos? Bueno amigos Y continuamos Este lugar Que es el tianguis De la 50 y Medrano Vamos para acá amigos Qué bonito lo bonito Vean A la máquina Miren 210 Las dos piezas A sus órdenes caballero Ya para la primavera Exactamente Tienen 210 Y tienes varios tonos ¿Verdad? Gracias Rojo, negro, verde Estos son iguales Estos dos si Ah miren 210 pesitos Este cuento vale La de licra colombiana Igual 210 caballero 210 Pero veo que tienes Mira así como para el calorcito Ya para la primavera Con su faldita cortita 150 compuesto Ajá Las dos piezas Las dos piezas La blusa y la falda Y acá también 175 También está como ese conjunto 150 Ah ¿Ese cuánto vale? Este 170 Nada más 170 Mira miren 150 pesitos Qué bonito está este Miren Ya tenemos la pura blusa La blusa es la novedad 120 Se está manejando 120 120 esta Y esta es diferente ¿Cuánto vale? 130 130 130 la cuadradita 120 esta de manga 130 y 120 esta Pero vamos a verla por acá Miren Para lo que vean ustedes Miren acá amigos 170 pesos Cuando salgan de la playa Que la noche se van a ir A la plaza 170 pesos Miren Este si es para la primavera Para el calor Y para todo el tiempo Miren Ya varios colorcitos Ahí amalia Miren lo tenemos También en moradito Y varios Pero vean Acá miren De este lado Tenemos otro modelo 210 Parecido a Miren 210 Y este ya es una hierba Es primaveral Sí Miren 200 Un cuadrito para allá Un cuadrito chingón Palote bonito Y los tienes en varios colores Rosita Pero tenemos en negrito Naranjadito y más Y miren amigos También tenemos de 230 ¿Este vale igual? Si no quiere ir al mar También le sirven para las albertas Eso sí 195 Y vean este Qué bonito tienes este Miren 190 190 nada más Y 220 Y los tariquitos ¿Cuántos pesos damos? 150 Los tengo en oferta 150 Miren este ya no trae mangas Para el calorcito Y está delgadito 150 Chico mediano grande Y talla extra Chico mediano grande Y talla extra Qué bonito está ese Este viene una talla Qué bonito está Vean Tiene varios color Qué bonito Qué bonito Por eso las señoras Saben escoger Hay que ver El negro Miren Y en blanco Con rosita Y en blanco con rosita Ah qué bonito también está Ah miren Qué bonito lo bonito Como dice Y bien delgadito Bien delgadito Para que no sufren Hasta pueden dormir con ellos Si quieren Para el calor Para el calor Oye un telefonazo Para la gente que está viendo este video Claro Mira Ah miren A ver Este es el 3312288800 Con quién se pueden comunicar ¿Cómo se llama? Se llama Danesa Collection Danesa Collection Ajá Le repito el número 3312288800 ¿Hacemos envíos a la República Mexicana? Así es A toda la República ¡Iran ya! ¿Por qué no? Eso Una ropa de temporada El inmortal Saluda a la Florida Bueno que tengan buen día Igualmente Hasta luego Ponemos una pausa Continuamos Bueno amigos Continuamos En este barrioso lugar Que es el Tianguis De las 50 Y Metrano Amigos Vamos a ver Dónde más podemos llegar ¿Qué más les puedo llevar Amigos? Miren este Amigos Qué bonito Lo bonito Tapia Qué bonitos Amigos Vamos para este lado Y acá con el que paso Pidan ya sus chores ¿Cómo estamos? ¿Qué onda Adrián? Te pidan ya Pásenla lo barato Eso ¿Por qué tiene tanta gente? Miren Ya está preparando La gente para las playas ¿A poco no? Vamos Vamos Adrián Gusto en verte Vamos para acá amigos Qué bonito Para que busquen su video amigos Tiene muy buenos precios Genial 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 Bueno amigos Deja que me doy la vuelta Para comentarles Bueno amigos Este Tianguis Se encuentra ubicado En la calle 50 O Edison Y Metrano Amigos Y se instala Desde las 2 de la mañana Del mismo miércoles Y se quita Desde las 3 de la tarde Del mismo miércoles Amigos Para que lo visiten Bueno amigos Continuamos Y vean amigos Aquí tenemos Chorcitos ¿Qué peso vale este Chor? Este sale 170 170 pesos Y le acá 165 Ahora si para la playa También Ya está aquí La semana Ya está Miren Aparte tenemos Pantalones Cortes lind Y cortes normal ¿Cuánto vale este pantalón? Aquí Esos 190 Precios mayoreos Repartimos a todas las partes De la república mexicana Eso A Uruguay Paraguay China Japón A donde quiera Les mandamos Pidan ya Pidan ya Al número que aparece En pantalla ¿Qué número es? Es No le pasa nada Con la lavada Y tenemos Desde la T28 Hasta la 46 Miren que bonito Ustedes Vean amigos Qué chidos Qué chidos Y no más esto Amigos Corte recto normal De caballero ¿Verdad? Claro que sí Corte recto Entubado Skinny Cholo Y vaquero Y vaquero Oye ¿Y cómo dice Cuánto vale? Cholo y acompañado Cholo y acompañado Esa 190 Precios mayoreos Para todos los clientes De nuestro bello medrano Eso Oye Y acá tenemos Ya para ¿Cuánto vale este? Esas están Al precio De 50 pesos Mayoreos Desde la talla ¡Sí, buenapo! Hasta la 14, 16 14, 16 Pero veo que ¿Cuántos deben de llevar? ¿Dos o tres? De las que quieran Precios mayoreos Le damos a partir de una Si viste que vieron este video Eso Oye Amigos Vamos para allá ¿Cuánto vale? ¿Cómo es esta amiga? 165 Vean amigos ¿Hasta qué talla tiene? ¿Talas 40? ¿Talas 40? ¿Está bien? Bueno Con los becas Jorge Ventancur Ya vieron un esfuerzo Pero por lo menos repetir el número Claro que sí 328-0807-58 Iván Betancur Repartimos a todas las partes De la República Mexicana Y partes del mundo Y todas partes del mundo Si dicen Que vieron este video De Adrián Pulido De Adrián Pulido Vamos a ver el precio mayoreo Desde una pieza Creo que sí Eso Que tengan buen día Están felices Y nos vemos En la cumbre del éxito Ahí Amalia Ahí se da el locutor Qué chingón Qué bonito Qué chingón Vamos para allá amigos Saludos Vamos para acá Qué chido amigos Para que vengan Aprovechen para su Semana Santa Pero vean esto Continuamos Buen día Buenos días Miren para la playa A la máquina Ahora sí tenemos De todos sabores Todos colores Aquí sí Vean Qué peso manejamos Este tipo de pegueras Sin manga Esta está en 60 Chicas medianas y grandes Y 70 en la extra 70 en la extra Y 60 chicas medianas y grandes Pero vean Les voy a mostrar despacito Para que vean Miren todo el catálogo Que tiene Aquella puma Qué bonita está La de Chicago Bulls La de los Celtis De Boston La de los abejoros De Charlotte Si le cepo Si le cepo Un poquito pero sí Y miren La extra viene siendo Esa amarilla Más o menos Y la roja Y la negra Miren qué grandotas Están A ver si para hablar Como en la playa Pero vean Qué bonitos diseños Y no lo más Tenemos también Tenemos chicas Para los niños Para que se lo lleven preparados Para que se vayan uniformados ¿Verdad? ¿Qué peso valen? Estas Conjuntito de niños Está en 75 Y 85 75 y 85 Conjuntito de niños Este es por la talla ¿Verdad? Así me agradece Ah miren La máquina Ya vean ustedes Y miren todo lo que tiene O sea Yo les muestro Lo malo que tiene aquí Pero vean Todo lo que tiene Y no lo más Eso Aquí está el conjuntito Ya miren Tiene un chocito Para que no les agarre el calor Y no se les enferme el niño De deshidratación Y todo eso Y no lo más Tenemos eso También tenemos Es un local Muy completo Amigas Donde podemos ofrecerles También pantalones ¿Qué peso tiene el pantalón? Tenemos una variedad Desde 170 Hasta 220 Según el modelo Y el diseño 170 Hasta 220 Yo no me los voy a enseñar Amigas Porque ven que bonitos Diseñitos tienen Hasta este pants Que bonito es Vean Y vean aquí Vean como se ven Ah la máquina Con el maniquí Cambia verdad Genial 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 Y bien Y miren amigos Vamos a preguntarle Por este ¿Qué peso tiene este Este bolsorcito? Está en 65 65 pesos O sea con este Ya tiene el cierrecito En su bolsa Ya no se les tira el dinero En la playa O en la alberca A poco no Eso que me gusta Que traigan Donde metemos uno En veces la cartera Porque no vaya Ni como meterse uno Ah Y miren todo También tenemos pantalones Para niños Para caballeros Para niños Para caballeros Para niños Pero miren amigos También tenemos este tipo de ¿Qué? ¿Ese tiene Trae gorro? Sí O sea que para el cabrón Y para que no les queme el sol Eso Ah que bonita está ¿Qué peso manejamos en esta? 60 pesos 60 pesos Pero vean también para Que ya saliendo de la playa Y se van a ir en la noche Digamos a la plaza Se vayan bien vestidos O sea Miren nomás les voy a enseñar Amigos Vamos a preguntarle este precio Esa rojita ¿Qué peso tiene? Esta está en 150 150 Pero ya saben Un gringo apodud ¿Ya? Un teléfono Para que la gente Le pueda pedir Por favor Si se lo saben Es 33 25 29 17 58 ¿Con quién se pueden comunicar? Con Javier Con el señor Javier ¿Podríamos hacer envíos A la República Mexicana? También Llamen ya ¿A poco no? Y adelantense Ahorita que estamos a tiempo Para que no se vayan Sin sus hermosas playeras Camisas ¿Perdón? ¿Son camisas? Casi mero Casi mero Camisas, playeras, polos Bien De todo un poquito Ahora sí que disfruten Su semana de vacaciones Que no desagarre el calor Que tengamos un día Vamos para acá amigos Qué bonito Lo bonito Cinta, cinta Silla Yo lo que necesito es Apoyo Apoyo Aquí no tenemos apoyo Eso Buen día Buen día Buen día Buen día Qué chido Buen gente trabajadora Amigos Qué bonito Lo bonito Vamos para acá amigos Vamos a llevarles Un poquito más Vamos Miren 130 150 Buen día Luego vamos a llegar A este local Amigos Qué bonito Tiene Vean que genial Porque es que está vendiendo Porque maneja muy bonito Vean Que tengan buen día Vamos para acá amigos Bueno amigos Vamos a despedirnos Pero vamos a saludar a la gente Ahí está la patrona Eso Pura gente Chambiadora aquí Bueno amigos Vamos a pasar aquí Vamos a despedirnos Casi ya Pero antes Hay que saludar a la gente Ve ¿Cómo está el patrón? ¿Qué pasó? Mirenlo ¿Cómo vamos? Echándole ganas ¿Qué más queda? Eso Hola 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 Fue la gente chambiadora aquí Ahora sí que te venga Arribense Arribense Hasta palomitas Tenemos aquí también Palomitas de Costa Rica De Costa Rica Es la máquina Bueno amigos Y continuamos Vamos a llegar para acá Vean Vamos a este lado Miren amigos Ah Las rositas también Para allá Para la playa Miren Y llenitas también ¿Qué precio manejamos en este? 120 120 A la máquina Con 100 pesos Ya lo compramos Nada en la tienda También ya tengo varios modelos Ah ¿También es usted? Sí Vamos a ir para acá Miren A la máquina Miren como Este primaveral Qué chido está Vean eso Ay Parece que está modelando Porque no están dando vueltas solos Y no es brujería Solo se mueven ¿Qué precio manejan en este tipo? 130 130 Miren lo tenemos En el color negrito Con conejitas Y moradito Y vean Ah Qué chido está ese ¿Ese también vale 130? Sí 130 130 Más A la máquina Vean Qué bonito El bolito Y no nomás eso Ay Miren ¿Por qué no ven? Porque está bien bonito Ya le echó ¿A poco no es cierto? Sí Eso ¿Y ahora ustedes amigos? Amigas y amigos Porque también los amigos Le pueden comprar a su pareja A su esposa A su hija A sus vecinas Si quieren también ¿A poco no? Que no se vale ¿Qué opinión tenemos Esa rosita Que está bien chido 140 140 pesos Pero miren amigos Ya es otro tipo de De presta De tela Vamos a mostrarles acá Porque está bien chido Este local A la máquina Ay sí es cierto Para todo Para todo Para todo Llenito ¿Verdad? No sé qué para llenito Es para desgadita O sea Y miren Como una fusa De las de arriba ¿Cuánto valen? 160 160 pesitos Les voy a mostrar amigos Ay vamos a ver 40 Ah está la 40 Vamos para acá amigos Porque tiene más Y miren También tenemos aquí Para Ese les digo Que todos estos Tipos nayeros Miren ¿Ese qué peso vale Estas? 130 130 pesitos Vean Aquellas son las que están acá ¿Verdad? Aquellas Pidan ya Hasta de militar Tenemos Ah qué bonita Esta no la había visto Ah también Y delgadita Vean qué chido ¿Cuánto vale esta de Esta de Este le vale 125 De militar con sierrasito 125 Vean todo lo que tiene Vamos a preguntarle un teléfono La verdad Porque este local está genial Un teléfono Ah que se lo sepan Un teléfono Para que le puedan pedir Por favor 3310 06 18 63 ¿Con quién se pueden comunicar? Con Mary Rubio Con la hermosa señora Mary Rubio ¿Podemos hacer envíos? Sí También Pidan ya Pidan Y adelante Si acatamos El tiempo Pidanla cantando Pidanla cantando Que nada Hay 14 Por eso me encantan Estos lugares Son mágicos Pura gente Chambiadora Eso sí ¿Por qué no? Pidan ya Estamos al tiempo Todavía ¿Verdad? También me tomo Este puesto de miel Claro que vamos Para allá Bueno amigos Continuamos Y aquí estamos Con la vecina Eso sí La máquina Vean todo Este tipo de Este es este mismo No 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 Es el de acá Ah miren Vamos para acá Es este que tiene Ah es este que tiene Sacan Ah que chido Vean Vean esto 150 Ya todo 150 barros De conjunto Y vean nomás Esto También tenemos Este ya viene 99 pesos Miren Para una fiesta No paguen Mil pesos Rosita Y negrito Y varios estilos Y miren Que bonito Y vean Este es de 125 Ah que chido Está este También deportivo Si se fijan Amigas Este es diferente A este Este trae Como tipo Fajito Y este es diferente Miren 125 Que bonito Está ese Es muy Wow 150 Imagínense Amigas Ya con uno De esos Que chido Vean Ah miren Tenemos de 125 Pesitos 90 Pesitos Miren para la playa Para que ya se vayan No se vayan tan Puro delgadito Vean Amalia Para la playa Para un evento Social Para todo Puede funcionar Vean Todo lo que tenemos Acá Este es este Mismo Verdad Miren el Rosita Que chido Y ese es de Mismo Y me imagino Que la faldita Vale 105 Pesos 105 Vamos para acá Vigo 105 La verdad Ay El ventilador Bien chido Que bonito Lo bonito Vean Es que Son varios Modelos Diferentes Ese es ese Que está allá Ya lo vi Ya lo vi ¿Por qué tiene gente? Porque está bien bonito ¿Por qué no? Que vean 135 Y no lo más Eso Quiero que lo vean Acá arriba 99 Pesitos 125 Vean Hay un colorcito 135 120 120 Y 120 Vamos a preguntarle Un teléfono Para que la gente Seguida este video Le pueda pedir Por favor Sí Ah, miren ¿De un teléfono? Sí, de un puro teléfono Aquí sale en la cámara 3318 30 86 64 ¿Con quién se pueden dirigir? Con Vanessa ¿Con Vanessa? Sí ¿Podemos hacer en vivo En la República Americana? Sí ¿Miren ya, verdad? Ahora sí que Ahora sí que el fienguis De las entre seis De fabricantes Va a la actualidad Cada semana Estrena nuevo modelo ¿Verdad? Sí, sí, sí Igual y pueden visitar Nuestras páginas Está como Violeta Collection Y ya ¿En Facebook? Sí En Facebook Y en TikTok Y en Instagram también ¿Me puedo llevar tu nota? Claro que sí, amigo Aquí me la voy a llevar, amigos Aquí les voy a poner el teléfono Que tengan buen día, eh Igualmente Envíos a toda la República Mexicana Así es Hasta luego Hasta luego Cuidado, amigos Qué bonitos locales Hasta luego Hasta luego Vamos por acá, amigos Ay, perdón Adiós Vamos para ese lado, amigos Ya es de 40 Ah, ya me vaciló Ya tenía mucho tiempo Que no lo había 48 pesos Ya me vacila Pero no quiere salir en la cámara Ya se escondió Mira Ya se escondió Qué chido lugar, amigos Un día, ¿qué pasó? ¿Qué tal? Buen día Primero, amigos Vamos a llevar cintos también Porque uno en 110 Dos por 200 Es más De una vez O sea, lo que alcance la pila Para que le pidan Y no se les caigan los pantalones Miren Esto, ¿cuánto valen? Porque son diferentes A los de allá Esto, de Villa de Marca Valen 110 mayoreo 110 mayoreo ¿Cuánto se le van a llevar? 100 pesos calcaditos De tres en adelante Y le damos ese precio Y 100 pesos Del carito Eso Todos somos fabricantes Son fabricantes de cintos Pero quiero que sepan Que están muy bonitos Ni la hebilla, ¿eh? Así es La verdad que sí Miren el diseñito Ahora sí que andan a la moda ¿Y este, cuánto vale? Este tradicional El cinto tradicional 100% piel Este lo tengo de 110 2x200 Porque el color Tenemos azul marino Azul claro Camel Chocolate Ladrillo Negro El básico De todo tienes, ¿eh? Así es Y este que tienes acá El más chiquito ¿Cuánto vale? Tengo cintito de niño Este lo tengo de 50 pesos 50 Y este de dama Con este tipo de hebilla 90 pesos 90 pesos Delgadito Estos son los mismos Que tienes acá abajo Esos son los mismos de acá Aquí tengo las tallas Cualquier talla Viene por tallas Todo trae broche Se cambia fácil de hebilla Y todo trae broche Aparte de fabricantes, ¿eh? Somos fabricantes, amigo Eso Se llama Dour Así es Miren, amigos Dour Cinturones 100% piel Fabricantes Un teléfono Para la gente Que esté viendo este video 3311-017986 ¿Con quién? Polo Cintos Oye, oye, Polo ¿Podemos hacerle envíos a la gente? A toda la república ¡Pidan ya! A toda la república Eso Un cinturón Siempre va a hacer falta ¿Por qué no? Así es Hay una vez que Que no hallamos uno Vamos a buscar el otro ¿Por qué no? Bueno, es correcto Que tengas un buen día Igualmente, muchas gracias Lo esperamos Eso Qué genial este tianguis, amigos Qué bonito lo bonito Es Genial, genial Bueno, amigos Espero que ha sido Desarrollado este video En este más lejos lugar Que es el tianguis De las 50 y media De ganar, amigos Este día Miércoles 20 de marzo Del año 2024 Bueno, amigos No olviden suscribirse Dejarse un like Y tocar la campanita Para que este canal Siga creciendo ¡Nos vemos! Y visiten este más lejos lugar, amigos Donde puedan tratar directamente Con los fabricantes Qué bonito lo bonito Eso sí